Sensei Gilberto Hernández Maza, presidente de la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate 2 en el Estado de Chiapas. Y efectivamente ya está en puerta, es el próximo fin de semana del 23 al 26 de marzo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ahorita estamos haciendo los últimos trabajos con el equipo que nos representará el Estado. Está aquí con nosotros el entrenador Leonardo Naim Gutmann, está la entrenadora Fátima del Carmen Maza y estamos trabajando ya afinando detalles directo a la competencia. Ahorita están haciendo unos juegos de reacción ya para terminar el entrenamiento, ya que el entrenamiento iniciamos a las 9 de la mañana y ya estamos por terminar. Esperando que este equipo pueda traer buenos resultados y puedan clasificar a la fase nacional. Está integrado por 12 atletas, al parecer vamos a tener una baja de un atleta que no va a poder hacer el viaje, pero con los 11 que llevamos estamos integrando 3 atletas de Villaflores, de la zona frailesca, 3 atletas de Tapachula y los otros 5 son de acá de Tuxla Gutiérrez. Entonces con un trabajo en equipo con los entrenadores, un trabajo que estamos haciendo para poder lograr que el karate pueda volver a pisar el podio. La idea es que clasifiquen los muchachos a este evento que van al macro regional y puedan clasificar a la fase nacional con ADE. Pues invitarlos a los padres de familia que no dejen de invertir en el deporte con sus hijos, es una inversión, no es un gasto, que lo vean así. Cualquier deporte que esté bien organizado pueden enviar sus hijos a la práctica. Hoy en día se requiere de eso para que nuestros niños de Chiapas crezcan con mayores habilidades y podamos tener gente con más salud en las próximas generaciones.